Buenos días, miércoles 5 de abril de 2023. El presidente Luis Arce cumple una extensa agenda en Tarija por el aniversario 206 del departamento que incluye entrega de obras a los municipios. Muy felices porque el presidente está cumpliendo. Desde el primer día de abril, el presidente ya ha estado en Tarija. Ha entregado, por decirles algo, un centro multipropósito para resguardar y cuidar nuestras fronteras, pero también al mismo tiempo para beneficiar a los hermanos que se dedican al comercio. Por segundo día consecutivo, pobladores de Cipecipe bloqueaban la carretera al occidente del país. Este sector movilizado pide la ejecución de la planta de tratamiento de aguas servidas, mientras tránsito de la terminal de buses suspende las salidas del occidente. Las salidas desde la noche hasta el momento no hay, tampoco hay rutas alternas. Se han comunicado los del departamento de Cochabamba que los buscan salidos ayer, no llegaron hasta el momento. Entonces, por ese motivo, Persona de Tránsito no está autorizando las salidas al departamento de Cochabamba. En los restos del país, las salidas son normales. Banco Central de Bolivia y la Asociación de Bancos Privados acordaron la entrega de dólares al sistema financiero. El Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer en términos de ir dotando de los dólares, para eso ha usado todos los instrumentos que tiene a su disposición y va a seguir haciéndolo. Entonces pedimos a la población que entre en calma, porque el Banco Central ha ido dotando de los recursos al sistema financiero. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, pidió a la oposición apoyar el proyecto de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Para instar, convocar a todas las fuerzas políticas del país a que nos pongamos la mano al pecho, a que nos pongamos en los intereses del país y trabajemos para aprobar la ley de compra del oro. Turismo, oferta 15 destinos turísticos para Semana Santa, esperan generar más de 270 millones de bolivianos en estos tres días de feriado. Se están visibilizando 15 destinos turísticos prioritarios, que son los más concurridos en el país, pero a partir de estos 15 y sus atractivos principales, nosotros identificamos sitios emergentes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el lago Titicaca, en el norte del altiplano, el principal destino es Copacabana. Plan Lluvias, logró transitabilidad segura en la red vial fundamental. Se atendió más de 200 casos de emergencia en cuatro meses. Instruimos a los nueve gerentes regionales y a todo el personal técnico responsables del tramo, con un bacheo cero. Un policía fue acribillado en el municipio de La Guardia, producto de una balacera que se registró después de interceptar un vehículo, cuyos acompañantes se dieron a la fuga. Los familiares del sargento Oliver Mendoza piden justicia y espera que se dé con los responsables. Es el sargento Mendoza, que es parte integrante del grupo DASI, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de este municipio de La Guardia. Lanzan la convocatoria al programa Municipio Amigo de la Niñez, una actividad que tiene por objetivo hacer participar a todos los niños y niñas de todos los municipios. Es un esfuerzo de, primero, promoción a nivel municipal de los derechos de la niñez y qué en concreto significan para el bienestar de los niños. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación de otras instituciones, llevaron a cabo la campaña de deforestación. Se plantaron 500 arbolitos en el aeropuerto del Alto. Nos proporciona bota oxígeno, de tal modo que nosotros estamos con aire limpio. A su vez, el arbolito va generando humedales. Defensa del Consumidor constató que negocios de venta de electrodomésticos venden sus productos en bolivianos y, en el caso de vender en dólares, al cambio oficial. Sin embargo, identificarán a las personas que estén lucrando de manera especulativa. Estamos pudiendo corroborar que la venta de estos productos es en bolivianos, no es en dólares. Y lo que nos mencionan es que cuando hay algún consumidor que quiere comprar en dólares, el tipo de cambio se mantiene a 6.97. La Gobernación de Cochabamba emitió el decreto departamental 5279, que dispone que a partir de las 0 horas del día jueves 6 de abril hasta las 24 horas del día viernes 7, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. El decreto departamental 5279, que en su artículo 1, dispone la prohibición de consumo y expendio de bebidas alcohólicas a partir del día jueves 0 horas hasta el día viernes, hasta horas 24.